no vamos a hacer historia muy diferente también el canal 17 decía de dice la llave que el día que están subiendo una no no fue cuando cuando estaba empezando a pasar unos que los que salen aquí ya no es que sí para atrás un pedacito pero para través de la barra porque le barrió la moto y la revista cuando llegaron a sacar la moto seguro qué pena no nos conoció qué pasa en el vídeo qué vinito el molde de la moto me gusta el chicle a pescar y a la rambla también y el muro en la barra y el muro en qué foto salí la regó esa mamá la regó y la regó la regó la regó la regó viene agüita aunque diga que no hay que jugar la viene cuidando con razón la dicha loca es vamos a poner este vídeo en la corriente o cuatro jóvenes fueron arrastrados por una corriente y literal 20 mil ahhh ahhh me equivoqué con el título del vídeo porque dije cuatro jóvenes va sería tres jóvenes y un anciano fue arrastrado por el río tres jóvenes y un anciano fue arrastrado por la corriente del río ahhh si me equivoqué ahhh ahhh una mía una mía de palomas fue hija ahhh 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 no se mira no se mira ninguna gota no se mira no se mira son gatitas que caen gatitas gatitas para lo mismo vamos a ver con los jóvenes que fueron arrastrados por la corriente del río del naranjo usted lo quita usted lo quita dígame que sintió primera experiencia en una sinceramente me gustó cámara y quiero seguirme esperando pero otra cosa en esa piedrona grasatuta que estaba ahí ahí fue a quedar cabal aquí y por qué puse la cara así como de agüitada en un momento no se quizás por qué por la chilejada quizás por qué ese problema es que ya le tocó a chilejada si venían los dos juntos ahhh 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 si si ahorita está bonito si se sintió feo pero ya además o sea si te moría te moría chilejada Johanna le hablan ahhh 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 o sea que la creciente no 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 ahhh ahhh la guerrera la Johanna diora no phhh solo las alturas que es buena ahhh ahhh si 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 está chulada ahorita pero no está fuerte no está tan fuerte ajá ajá tiene como una sucio vial ahhh pero no es fobia medio a medio tampoco solo me da pánico creo que ya se ha tirado antes y si hemos andado aventurando así como está ahorita casi ahhh ahhh es que se golpeó se dio vuelta no espere espere vamos a ver con la norma con la norma y que paso y que paso ahhh cierto ahhh 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 es que cuando venía allá yo te vi que tenía una carita hija que venía así aquí pero o sea sentí sentí tranquilidad que venía de chugar detrás ahhh ahhh te tiras de miedo cuando pasamos la y que nos tirábamos y ahí podemos salir si sirvió bastante sí sí porque no vimos a la vuelta otra vez a guau que pánico ahora No, es que no muerde. Ahorita no quiere morder ya. No quiere morder. No quiere morder. Y muerden bonito, ¿no? No, a veces sí, pero casi. Es que no muerde duro ella. Bonito, dije yo, no fuerte, hija. Lástima por la Ramazón. Yo les dije que limpiaran, pero no quisieron, papá. Hoy vamos arriba, la Ramazón. Yo cabalé en este chiquito. Vaya, no es nada, vel. Ah, ese sí, mira. Ahí se vio carne. Ay, no, te rompió. Sí, ya rompió. No, 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 no. Lo, 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 lo. Allí vamos a servir. Hay dos, pues, pues, la. Yo pedí que solo uno, ¿verdad? O sea, que siempre trae el río. Siempre que busca la orilla. Aquí sí. Pero ya cuando va bajando el río, se vuelve a meter el río. Y luego cuando empieza a subir, él se viene con la crecidita. O lo trae desde arriba. O esta, aquí está. No, aquí no más. De aquí no más. De los que están en la orilla. No son brutos, va. No, hay que... Y sale también va a ahogarse, va. Pero hay camarones que se mueren. ¿Por qué? No, dice que se ahogan. Se ahogan. Y al que golpea la cabeza, si no sabe respirar, se ahogan en el agua. La agua chica las ahoga. Dale, dale. Dejate la cámara. Pero no la vas a mojar ni nada. Ahí está la GoPro. Ah, la GoPro. Entonces. ¿La GoPro sí? Sí, la GoPro sí. Dale, pues. Dale, pues. Pero es que está muy cortito el tramo. Ahí gritamos. Ah, pues, nete para allá arriba, papá. Ya hay a la llorona. Hay muchas ramas. No importa, nete por aquí. Hay calles. Muchas ramas. No, 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 no. No, 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 no. Ah, era vegetales. Era vegetales, era agua y era proteína, que es carne. Ah, ella es de lo mismo, ah. No, pero no tenía. Así de fija no tenía. Mira, perrito, ya no hay comida ahí. No, 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 no. Sopa. Sopa. Ah, la sopa de los... ¿Hoy sí estoy viviendo, verdad? ¿O soy yo? No, es que sí cae, no, no, no. Sí cae, verdad? Ah, hoy sí, hoy sí, ah, ya ves. Ahora sí hay. Bueno, esa ya no tiene. Vea, se va a estar con... ¿De cuál pan es? Si fuera quesadilla, sí, pero no. Mira hasta la picha de abajo. Ahora, va a estar con la... Acabamos de comer, hija. Pero no hemos comido. Es una concha. Va, al cuarto, por un cuarto va. Ey, siento que viene más fuerte, ¿o soy yo? Sí. Se viene a una ola. Aquí no estaba en Dios. No, sí, la verdad. Vamos a ver hasta donde hemos aquí en la piedra. Pero es que la piedra aquella es la seña y... Remolinos. Pero aquella piedra sigue estando lo mismo, ¿eh? Un cuarto de la mitad de la mitad, hija. Ay, mejor esta, hija. Mejor esta. Ay, a ella le gusta. Ah, pues un cuarto de esta. Un cuarto de esta. Un cuarto de esta. Dame la concha. No, esta sería la mitad porque es chiquita. Es que la María Luisa está rica. Es que la mitad porque es chiquita. Se le parto o se hace mitad. Esa se llama María Luisa, ¿eh? ¿Cómo se llama? María Luisa se llama. Ajá, María Luisa sí llama a mi abuela, María Luisa. Ay, me llama a mi abuela. Esa dieta es buena, ¿cómo se llama? Es que dijimos, hija, que no va a hacer dieta como aquieta. ¿Y no así queremos? Va a hacer dieta comiendo. Dijimos que dieta no es matarse, no comer nada. Si no fuera dieta, me hubiera comido dos de esa, mira. Ay, ¿qué va a comer también, pues? Sí, es de esa dieta. Y no usted también. Ah, no iba a comer. No, yo eso no. Yo voy a comer eso, no voy a comer de otra. Por eso, para mí. Eso. Yo estoy bien, este pan. Pero si usted más de fresa, uno más lo come. Ay, me la tiene en la dieta, andame. ¿Dónde le gusta el pan, pues, Javi? No, yo usted no como pan. Yo sí, men, el pan dulce, men. Este pan con azúcar, un. Yo tampoco, yo no voy a tomar el pan francés. Ay, me la tiene en la dieta, y el pan dulce. Yo siempre que voy a la casa.